Bienvenidos y estamos en el Kim Tuyo de Wonderland 2 y nos quedamos en plan B. Entonces vamos al plan B. Y para plan B, para donde nos vamos. Uh, tengo códigos. Eh, daño. Presión de alarma. Sí, la presión para darles en la cabezota. Salud. Esperemos más al rato. Precisión de armas y todo lo demás. Está bien, está bien, está bien. Velocidad. Precisión de las armas. Quién es que le den mejor en las cabezas o qué? Pues es muy... Muy bien que les den la cabeza. Así que le ponemos precisión. La salud, ahorita para la próxima le pongo salud. Para que no diga. Uh, dinero, dinero. Ah, para que me da puro dinero. Ah, para que me da puro dinero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No es chata. A ver, un golpe. Tengo que meter también enemigos aquí. Así que, por favor. Hay que matar enemigos de todas las formas que se pueda. Creo que hay el matante de tiempo. Ok, ya casi me mataba. Bueno, la recarga se recarga de sangre y sangre hasta que tuviera 100 de escudo. Bueno, al máximo, ¿no? Al máximo de escudo se recargaría todo. Seguiría recargando la de la salud. Eh, espérate, ¿iba bien? Iba a ver el mapa. El mapa me indica para otro lado. Entonces, quiero que de ahí donde estaba me tendría que haber metido una parte aberta. Creo que me he equivocado. Porque aquí no me sale... Ah, no, ¿cómo no? Es de esquina a esquina. Entonces venía mal. Bueno, me acabó otro vehículo. Entonces voy por ahí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí no. Vete, vete, móvil. Vuela mucho. Creo que tengo a... A ver, un tipo de freno y me lo mato cuando estoy con. Lamento si no me quedo jugando. Y así me mataron. Lleva volando hasta aquí, en fin, ojo, unas avisitas Bueno, con esta arma no es el mal Ah, hijo de Dios, ok, un árbol que me lo hipocita Casi subía, na, no creo Le metí turbo, pero no subió Ahora, ¿qué viene? ¿Qué alicionean por mí? Bueno, no sé ¿Dónde viene la misión principal? ¿Matamos a tus enemigos? No, no, no Es que el problema No les atinó con la pistola Una escopetota Y a lo mejor no me retiro Y que los maté No les atinó, puede ser la puse de precisión Y aún así no No les doy Bueno, ¿dónde vienen matando? Me andan matando yendo a una misión, así como que, déjate Los hubiera dejado en paz Ok, vamos hacia allá, hacia donde, supuestamente, la misión que necesitamos jugar, la principal Y, ahora, se me olvidaba, se me olvidaba poner el cronómetro para no hacer más de media hora, o de parte de que no me pase por mucho Blitz, se ve en vivo, todos Ok Ok Muy bien Muy bien Muy bien En el barco de la lanta, ellos nos pidieron a matar a los hundadores de caja Ironic ¡Suscríbete al canal! Me queda mucho peligro, un mecánico. A ver, ha leído primero lo que decía. ¡Joder! ¿Eres de Hyperion? He oído que sois todos robots y que coméis metal de la basura y demás. Máquinas letales. Sabía que vendríais a por mí en cuanto Roland no estuviera. Si habéis venido a matarme, seguramente debáis saber que... ¡Nunca me cogerás vivo, escoria robótica! Uh-huh, you ain't no Hyperion robot. You're a Vilehunter, huh? That's like a unicorn. Now, you gonna help us out with this Roland situation? I heard them Crimson Raider dudes talking about it. Roland told me if you ever disappeared, I was supposed to initiate plan B. Or, as I like to call it, plan, turn this city, you know, a floating ass fortress of airborne awesomeness. Ha, ha, B. I got some fuel cells around here. You'll need those. Oh, you'll need this, uh, Rhythm here, too. Eh, fila de eridio, dinero, sirve para comprar mejoras en el mercado negro. Ah, ok, son las... Voy a poner más armas, más balas, todo el pego, ah, ok, 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 ahí tengo cinco. Celdas de combustible. ¿El otro lado o qué? A ver, dinero. Con balas. Que creo que hasta arriba... Ah, no. Pero no que hay escaleras. Porque, bueno, saltar hasta arriba sería un problema. No lo dice yo, lo dice la gravedad. Bueno, vamos a ir al centro de la ciudad para conectar esas dos salas de combustible en los primers. Tu vas a necesitar un tercero, por lo que te he dado aquí a Rhythm Rock. Eh, tú puedes comprar la última salada de Erl's Black Market. Cuidado, pero Erl es un malo. ¿He ate uno de mis vehículos de una vez? Sí, el propio vehículo. Ok. Just, como con el bar. Tiene una de balas. Entonces, ahí está en la primera célula. ¿Se abrirá esa puerta? Qué pedo. Parece que sí. Un marco negro. Y, tal vez, me imagino que ahí te lo vamos a ver. ¿Dónde está el marco negro? Este es como... Como imperio... ¿Dónde era? ¿Combraba las cosas? Sí, ahí mero. ¡Banditos de Sanctuario! Yo escucho que un nuevo hundro ha llegado en tu ciudad. Entonces, ponlo a mí y te vas a ser recompensado. No te preocupes. No te preocupes. Nadie te va a poner. Eres nuestra única esperanza de parar, Jack. ¿Cómo la concordia? Ahí hay misiones externas. Ahí hay ratas como... Hasta seamos. A ver. Aquí, para cambiarme. Al rato le eché un buen vistazo a todo. Uy, espérame. ¿Una llave? Creo que tenía una llave. Muy bien. Las obras, puedes ver si me topo nada más adelante. No, 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 no. a mí me ganó a pagar y terminar más de gente compra algo ajero este señor el merco negro que iban a perder dónde está ahí es esa puerta está la cosita ahí abajo para no se me olvide porque soy muy olvido ok a ver estos son para caja fuerte balas 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 bueno francotero a mí me gustó mucho así que le voy a poner para francotero esto no tiene láser me imagino que debe tener a cereza ah no ahora no hay pistola granada escopete metralleta y arma corta sus vocíltica me gustan las otras vas a ponerle tengo 5 bueno francotero son las que tiene más poquitas o para pistola ver comproba pero son 4 ok ahora vamos al otro lado ah me marca el cuadrito no me gusta el tercero tercero tercera célula hola gracias por agarrar todo esto para mí 3rd degree burns are best taken in shifts. Now, to see the fruits of your loins, this city is going to fly! Vamos a irme en el espacio con la nana nana nana. Or not damn. Well, now we really got to find Roland. You know what? Maybe get to Roland's place, I think he might have left a message there for you. I'm talking with the invasor Karmis. My chest feels like it's going to collapse. Roland left a message for you. We're having fun yet? Ok, I think this is the next mission. Ah, no, it's there in front. We're going to buy this car. Why? Because I thought it was something that I would like. Me equivoqué. Entrega. What do I do? What do I do? What are you doing? I'm going to play here. A good point. We are going to be an outstanding mission. I am at level 8. I'm at level 8. What are you doing? I have to go to level 8. Now, let's go over. I have to go to level 8. Si te escuchas esto, estoy en problemas. En este momento eres la única cosa que está entre esta ciudad, el planeta y el hermoso Jacks Army. Me dejé información sobre mis propiedades y mi seguro. Puedes usarla para almacenar cualquier cosa que necesitas. Esta es tu casa ahora. Buena suerte. No necesito nada de ti, aparte de que, por favor, siga una distancia segura de mi. Ok, soy conocida a los bosques. Ojeta de misión. Ok, te voy a agarrar esto. ¿Qué? Es el Fierhawk. Ven a el Fierhawk o la gente se matará. El Fierhawk?! ¿Tienes el mass murder y el bounty hunter? Oh, crap! Si el Fierhawk tiene el, Roland está en la profeta. Tienes que ir al Fierhawk y rescatar su madre. Si el Fierhawk se capturó por el Fierhawk, está en peligro. Estás el único que puede detener Jack, pero el Fierhawk es el hombre con el plan, así que se sabe. Ok, vamos a hacer. Vamos a derrotarnos unos armas de aquí, para no llevar tanto. y como esta de juego me va a tener una pistola de fuego dejamos un franco, cual tiene mas 68 para no cargarlas, aqui las dejamos y luego ya vemos que nos puede servir despues 39 y nos llevamos eso ah es que solté todo lo demas vea el crossboard canyot ok espero que siga adentro porque antes de ser la principal quiero hacer una secundaria creo que es aqui mismo adentro bueno ya estoy aqui la misión es nivel 6 asi que no debo de batallar en pasarla ya que tambien soy nivel 6 y con un par de disparos mas subiré a nivel 9 diga nivel 8 es la misión perdon nivel 8 es la misión tengo un cabronazo codico velocidad de recarga de juego codico que es que hayan segurido ok retroceso retroceso tambien es muy importante pero vamos a ponerle este saludo capacidad de escudo velocidad de recarga precisión daño arma velocidad de juego velocidad no velocidad de recarga y caducidad de juego capacidad de juego esta es la capacidad creo vamos a hacer un vehículo para que vamos a correr tanto turbo zomba 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 pulpor zomba suena mucho turbo no es tan bueno parece tiempo el 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 No sé si sobrevive si me cago ahí abajo. Pero hay que pensar que no lo voy a ver. Así que... Ah, iba para arriba, ni siquiera es para allá. Ah, no, sí. Está bien, tengo que brincar el puente. Ahí voy a poder saltar. Y creo que es ahí adentro. Con ese señor. O sea, creo que no son amigos. No, 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 no. No, 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 no. No la hagas, no la hagas, no la hagas, no la hagas, no la hagas Y entonces, a ver Pues eso sí, a no, que en vez de la escopeta me carga otra arma Espérate, deje escopeta Un momento ¿Me regresaron todo? No, ya vi Pero creo que no matan ninguno Diga hola, hermosa Un momento Un momento Un momento Un momento Capaz de escudo Creo que me va a servir la salud Daño de arma O daño de arma Vamos a ponerle Un momento A ver, un escudo mejor Uh, sí 160 Siéntate Ok, ahora vamos a ir a Frostbott Caillons 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 Solo A ver Seguirá una gran capacidad de erosión de salud ¿me baja la salud? 81 inmune a daño de juego ¿me baja el escudo a 107? bueno, me baja a 107 no está listo para mí no está listado nada Es como los dos muy indecisos, y me gustó uno de aquí. Si, a ver, este... Objeto del día. Ah, aquí no muestra cámara. Tengo la salud... Tiene bastante escudo, pero la saludita... Me sirve mucho. Este escudo me subiría, así que... Creo que no era tanto... Breastead Pulse Cam. Pampillo. Me sueña. Te va a dar a sacar. Estamos ahí. No pueden continuar con tu experiencia No, 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 con tu hotel No, no, no tienes menos daño No hagas más daño No da nada porque no da mucho daño ¡Pistolero! ¡Polero! ¡I'm ready for a midday! Deploying sentry- ¡Polición! ¡Auto comesgreat in the face! ¡Another turret killed- ¡Vamos! 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 ¿Están matando a los que están de este lado? ¿Dónde está el lado? ¡Vamos! 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 Hay un arma de protegerador El arma de protegerador Nos regeneramos de salud La granada me bajaba, así que la dejaba La granada me bajaba, así que la dejaba Aquí la granada parece muy fuerte Vamos a... Bueno, trate por si las dudas, a ver si me acabo conmigo. No, no, no. Esta arma me baja, pero van a saber que tal. Voy a partir de un solo tiro Wow, ya tengo un pato arma Excelente, entonces se la dejo No se vas a cambiar la pola Espératelo Carga, 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 carga No, 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 no ¿Qué? ¿Por una bala? ¿Qué no? Me voy a cambiar más rápida En vez de que cargase Debajo la pistola ¿Me sacaron o qué? Tengo que caminar todo eso Por eso decía que este era para comprar granadas Que compara al que me da mucho escudo Este Uh, este tiene mucho daño ¿Por qué no le había agarrado? Espérate, espérate Ah, sí, este ¿Y este? ¿Para qué lo tengo? Pues ya no me va a servir mucho, ¿no? Me va a bajar lo que sería La salud Pero el escudo Pero el escudo va a salir a 300 Así que Creo que está bien Porque aquí que me lo bajen Pues ya mate a muchos Un cabronazo El otro nivel Pues lo voy a poner para que Me suba Mala salud Uy, un arma, un arma Nada, granada Esto es normal El escudo ha matado La espudo ha matado un tiempo Pero nunca han lanzado Un gran escudo en la espudo En la espudo Me pregunté ¿Qué le ha dado tanta confianza? ¡Para que no se acudan! ¡Para que no se acudan! ¡Ese demonio va a la febrada y nos va a ¡Nos vamos a hacer la espudo ¡Para que no se acudan! 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 Sigue la señal De los ojos rojos Ok Bueno nos quedamos aquí en esta parte Voy a Alzar el video, subilo Y ahorita Continuar con el otro Así que este video aquí termina Que es el 5 Y está 5 con el 6 Suscríbete Si te gustó el video Y si no te gustó También suscríbete que más da Y hasta la próxima